¿Qué es la situación de la Cámara? ...de este mes y medio, el último hace muy pocos días, con otros presidentes de Cámaras de Canarias. Queríamos también tener una reunión en la que podíamos, la intención es, junto con los técnicos de la Dirección General y de GESPLAN, exponer una vez más el plan territorial de grandes equipamientos comerciales, que como saben, ha estado en exposición pública hasta el día 29 de septiembre, hasta el día 17, es decir, hasta el lunes, tienen las administraciones públicas también plazo para presentar sus propias alegaciones, y lo que hemos intentado en el día de hoy es que este plan, que es un plan importante, como saben, es como consecuencia de la aplicación y de la transposición de una directiva comunitaria, que obliga a cambiar todas las reglas del juego, de tal manera que la norma en estos momentos es la libre implantación de los grandes equipamientos comerciales, lo que se ha tratado con la ley del 2009 y con los planes, es justamente tratar de limitar al máximo que la directiva nos permite, desde el punto de vista territorial, la implantación de los grandes equipamientos comerciales. Estamos todavía en una fase que yo quiero que se aproveche bien, que es la fase de la resolución de las alegaciones, entonces unos planes que nosotros nos hemos encontrado en una fase muy elaborada, prácticamente salieron a exposición pública unos días antes incluso de que tomáramos posesión de la Dirección General, la primera medida que tomamos, entre otras, fue la ampliación del plazo, hasta el 30 de septiembre para los particulares interesados y hasta el día 17 para las administraciones, porque entendíamos que una larga parte del periodo de exposición se correspondía con el mes de septiembre y era absolutamente necesario ampliar ese plazo para facilitar las posibles alegaciones que se pudieran plantear. Hoy nos hemos desplazado con parte del equipo técnico, porque así nos lo habían solicitado, para intentar ahondar mejor en los criterios técnicos y en los criterios más específicos de este plan territorial. Tenemos en marcha varios planes de dinamización y dentro de lo que es el plan de áreas comerciales abiertas de Canarias. Concretamente, hoy queríamos ver un poco TIA, también San Bartolomé quiere entrar un poco en lo que son los planes, vamos a ver cómo lo vamos articulando, estamos en un momento ahora muy concreto, porque estamos en la fase de elaboración de los presupuestos para el año próximo, todavía no sabemos con qué cantidades vamos a contar para el año 2012 en esta partida concreta, pero entendemos que hay zonas muy específicas, muy concretas de Lanzarote, lo haremos siempre de común acuerdo con las autoridades de la isla, tanto con los ayuntamientos como con el propio Cabildo, para ver qué zonas son las que entran en la convocatoria. Y quiero aprovechar también, pues para algo que es indirectamente competencia nuestra también, que son los mercados municipales, para, bueno, si nos da tiempo, visitar la rehabilitación que se ha hecho del centro comercial por parte de Mercasa, aquí en el centro de Recife, para echarle un poco un vistazo a ver cómo ha ido la zona, y bueno, que todavía hay algunos detallitos por perfilar, hemos estado la semana pasada reunidos con el presidente de Mercasa, con Ignacio Cruz Roche, en donde nos dice que todavía hay algunos espacios que están pendientes de que sean utilizados por comerciantes, a ver si conseguimos terminar de dinamizar también ese espacio, que con una inversión, en este caso importante, y con la participación directa de Mercasa, pues yo creo que se ha conseguido rehabilitar una zona importante del centro de Recife. Con el tema de las zonas de gran afluencia turística, están regulados en la ley del 2009 de la licencia comercial específica y también en la ley de horario, y ahí saben que la asociación más representativa de la zona concreta tiene que solicitarlo, y tiene que justificar por qué considera que esa zona es de gran afluencia turística, luego lleva unos informes correspondientes y al final, si todo se cumple, se dicta una resolución por parte de la Dirección General de Comercio. En este sentido, a medida que las asociaciones lo van solicitando, se van viendo los expedientes, pero no puede actuar la Dirección General de Oficio a determinar qué zonas o no pueden ser consideradas de gran afluencia turística. Tienen que ser las propias asociaciones las que lo soliciten, y a partir de ahí se inicia el expediente y si se cumple con los requisitos que la ley establece, pues se concede, no hay mayor problema. De todas maneras, hay margen todavía de actuación y hay algunos comercios que ya pueden abrir porque no están dentro de los metros que impiden o que limitan los horarios, en definitiva, pero vamos a trabajar de común acuerdo junto con los empresarios y las autoridades locales e insulares para que este tema de los horarios se haga de la mejor manera posible, que no hayan competencias entre municipios y entre zonas que a veces generan cierta conflictividad y por tanto tenemos que trabajar con mucho diálogo, con mucha cautela y de la mano de las asociaciones en primer lugar y luego de las autoridades insulares y locales.